Y ya estamos de este lado, chicas. ¿Cómo están? Estamos bien contentas porque el día de hoy vamos a bailar con Miriam Quintana. ¿Qué vamos a bailar el día de hoy? Cuéntanos. Buenos días, pues vamos a bailar una cumbia muy padre. La verdad es que es la versión cumbia, como lo hace Zumba, para que lo haga más divertido. Así es que va a estar muy padre. Perfecto, pues ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí. ¿Están listas? Sí. ¡Y ese grito! ¡Y venga la música! ¿Listos? Aquí. Sencillo, los brazos. ¡Seca la música! ¡Vamos! ¡Con estilo! Ahora vamos a bailar, dale. ¡Y ese grito! ¡Vamos! Sencillo, dos. Uno, dos, y hacia atrás. Ahora vamos a ir a otro. Aquí. Vamos a hacer dos laterales. ¡Y giro! Uno, dos, y giro. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eso es zumos por arriba. Salta. ¡Vale! ¡Aquí! Aquí, se queda aquí. Otro pie. Otra vez. Vamos a otro lado aquí. Y hacia atrás. Otra vez lateral y giro. Giro. De otro lado. Y giro hacia abajo. ¡Vamos, 10 de grito! ¡Listo! Basta de atrás. Con el remate. ¿Listo? ¡Si te puede! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!